Me estoy mirando en un espejo, en un mueble tan viejo, como la soledad. Fue empate el clásico de Liga Santa Fecina de Fútbol que se jugó, como lo decíamos, el sábado en el Rafael Batres. Lo ganaba Colón, lo tuvo para ganar el equipo de Pablo Bonavere y que no supo cómo definirlo. Y por eso sobre el final del partido apareció Nicolás Romero para poner el definitivo 1-1. Nos metemos en imágenes para repasar lo más importante. El pita es su inicial de Diego Macielo para el partido que se jugó en el Rafael Batres. Colón recibiendo unión, fecha número 5 del torneo de apertura en Liga Santa Fecina de Fútbol. Y a los 4 minutos no más, arrancaba con esta jugada de Tomás Chancalay, que termina definiendo Bárbaro de Zurda. Remate abajo contra el palo izquierdo de Alan Sosa, que se queda parado en la mitad del arco. Era el 1-0 para Colón, que desde el vestuario prácticamente comenzaba a ganar este clásico por intermedio de su número 10, que fue la gran figura que tuvo el partido. De hecho, cuando Bonaveri lo saca a Chancalay en el segundo tiempo, fue donde apareció lo mejor de Unión. Muy poquito el tatengue en ese primer tiempo. Alguna que otra contra, sobre todo con los pelotazos, pero era todo de Colón. Que manejaba la pelota, tenía las situaciones. La definición por arriba, aquí de Balinverdi. Y aquí iba a llegar uno de los blúperes que tuvo el clásico. El que cierra es Gerometa, el número 4 de Unión. Iba a pelear esa pelota abajo con Sarabia. Y el árbitro, por intermedio del asistente número 1, termina invalidando la acción, porque picaba adelantado el delantero de Colón, pero fue raro ver cómo el defensor de Unión terminaba metiendo la pelota en su arco por encima del arquero. El cabezazo de Balinverdi, otra vez, era otro de los que preocupaba a la defensa rojiblanca. Desde afuera, el que remata es Federico Boazzo, que además fue titular ayer por la tarde en lo que fue el partido de reserva, al igual que Joaquina y Lagas. Fueron los dos jugadores que repitieron del sábado al lunes. Después Colón puso en cancha un equipo que tiene a jugadores que ya han pisado reserva, pero que no jugaron el partido frente a Quilmes. La chilena y el arquero Alan Sosa, que comenzaba a gigantar su figura para sacar esa pelota al córner. Más de Colón, de ese tiro de gina, el centro cerrado. Y otra vez, el sabalero buscando lo que era el segundo gol. Lo buscó, lo buscó, lo buscó, pero no lo encontró Colón. En el primer tiempo y también en el complemento. Otra de Chancalay, que saca el zurdazo para que la pelota termine muriendo a las manos de Sosa. Que aquí le gana bien también en el mano a mano. La primera del segundo tiempo era del 10, pero se encontraba con el 1. Fíjense lo poco que teníamos que rescatar de Unión. Algún que otro centro, jugadas aisladas. Y muy poquito el equipo dirigido por Jorge Mauri, que intentaba fundamentalmente con Fantín y con Lucio López, los encargados de generar el fútbol en la mitad de la cancha. Y algo de Nicolás Romero, que va a encontrar el gol a los 39 del segundo tiempo. Más de Colón, que, como lo decíamos, tenía todas las situaciones. Por intermedio de Matías González, de Chancalay, de Sarabia, de Malimberdi. El buen trabajo que también aportaba en la mitad de la cancha a Boazzo. Y Unión era esto. Apostar alguna jugada por afuera. Tirar un centro para que aparezca alguno de sus delanteros. Como lo fueron Molina y Venegas, los dos atacantes que jugaron en el Tatengue. Más de Colón. Que permanentemente preocupaba la defensa de Unión. En este partido que va a terminar 1-1 por este gol de Nicolás Romero. La buena habilitación de Matías Fantín. El pelotazo que sale desde el círculo central. Aparece el once pidiendo pista por la derecha. Se encuentra solo cara a cara con el arquero. Y termina fusilando a Joaquín Ailagas. La pelota que entra en el primer palo. A lo mejor algo de responsabilidad del número 1 de Colón. Para el empate definitivo, Unión se encontró con la igualdad. Y después lo pudo ganar. Por este cabezazo de Gómez que se va por encima del travesaño. Pitazo final de Diego Macielo. 1-1. Terminado en el Clásico de Liga Santa Fecina de Fútbol. 3-3. Fue también el Cotejo de Reserva. Un partido muy entretenido. El de tercera división. Y así llegamos al final. No hay más tiempo. Nos dice el productor. Quedarán para mañana entonces las notas de Tomás Chancalay. Y también de Romero y Alan Sousa. Que hablaron por el lado rojo y blanco. Será esta mañana. Minutos después de las 9 de la noche. Como siempre para hacer Somos Deporte. Para ya no correr.